John Jairo Sayas, nacido en el 82 por allá en Cartagena, todos recuerdan la figura de ese muchacho delgado, diría uno Edgar Bao, por el que nadie daba un centavo, decían los productores de basurto. Hombre, no creo que ese pelado tan flaco tenga el swing que nosotros estamos buscando. Pero ustedes saben que lo que es pa' uno es pa' uno, ni aunque te escondas o te cierres la puerta, la vaina llega. Había un man, José Quecep, que siempre creyó en John, desde aquel día en que se le presentó en la casa con un balde en la cabeza y le cantó un tema a capela. La canción era una historia que él había presenciado en su casa sobre un lío que se formó por una cadena que se había perdido. Estaba el bololo formado ahí en la sala de la casa y el pelado estaba en el patio escribiendo una canción. Papi, el que es artista es artista. Así grabó su primera canción, El Escándalo, y la vaina fue un éxito barrial. De ahí pa'lante, ni quien lo ataje. Un día llegó Quecep a buscarlo y estaba el pelado viendo Dragon Ball en la casa. Entonces a Quecep se le vino una idea a la cabeza. Oye, tú te llamas John Sayah, te falta el yin. Y ahí nació la leyenda. La píldora, Paola, la voladora, la hija del carpintero, la mujer del policía, papi, el pelado estaba pegado. Cuando estaba sonando en todos lados, ahí entonces los que lo rechazaron una vez, entonces lo iban a buscar. No sabía el Sayah en ese momento que estaba a punto de romper con todos los esquemas del género. Y que incluso iba a llevar la champeta a lugares a los que nunca había llegado. Precisamente por el estigma y todos los señalamientos con los que han tenido que batallar la mayoría de exponentes de esta movida. John Sayah, siendo un pelado muy joven, ya se acodiaba con lo grande del género. Cantaba en eventos para personas importantes, en ceremonias, en teatros, salía en programas nacionales. De hecho, junto con el Yonki, fue uno de los primeros en ir a Estados Unidos a hablar de champeta. Y fue el primer artista del género en firmar con una productora como Sony. Es más, creo que es el único exponente de la champeta que ha hecho una colaboración musical con un poeta. Cuando grabó el Alcatraz, poema de Daniel Lemaitre, en honor a esta emblemática ave del Caribe. Incluso se podría decir que es un homenaje a aquella cartagena cimentada en comunidades de pescadores. El Sayahín fue un artista trascendental para que la champeta despegara. Y para que contagiara a millones de personas en el país. Dicen que la fama nunca se le subió a la cabeza. Que contrario a eso, fue un pelado sencillo que siempre mantuvo su humildad. Mamador de gallo, con una personalidad alegre y con ocurrencias, como lo recuerdan algunos amigos. A quien la bonanza se le escaseó por allá en el año 2008. Y se fue para Cincelejo a buscar nuevas oportunidades. Y como empecé diciendo en este video, lo que es pa' uno es pa' uno. Así como el éxito estaba asegurado para el Sayahín. También le fue imposible escapar de la muerte. Recuerda a Ivonne, su esposa, que en aquel trágico día. Vio pasar el escándalo de la ambulancia sin saber que en ella iba el papá de sus pelados. John acababa de ser víctima de las dinámicas violentas que por años han azotado a este país. Dos tipos en una moto tratando de amedrentar al dueño del local en donde estaba el Sayahín. Dispararon indiscriminadamente contra los clientes del lugar e hirieron al Sayah. 19 días duró John batallando contra las amarras de la muerte. Y un 15 de julio del 2012 dio su último respiro. Acaba de morir el Sayahín. Titulaba la prensa. Murió una leyenda. Aquí les dejo un pedacito de un arreglo de la canción Paola. Que se hizo para el lanzamiento de la orquesta Caribe Big Bang. Esto es obra de un músico productor cartagenero llamado Henry Char. Que junto con el Sayahín nos regalaron en el 2007. Una visión de la champeta que está muy adelantada en la época. Porque lo que pasó ese día en ese teatro no tiene precedentes. Y nos demostró que no hacía falta romper la esencia caribe de la champeta para darle otro vuelo. Yo creo que hace falta entender eso. El video lo pueden encontrar en YouTube como Paola, Henry Char y el Sayahín. Vayan a disfrutarse ese pedazo de versión. Antes de cerrar el video quiero dar créditos a Andrea Morante Álvarez. Cuya investigación de grado me sirvió como soporte para la construcción de la mayor parte del guión para este video. Si quieren consultarle el documento en el que además aparece una reseña del Yonki y del Afinadito. Aparece en internet como Corazón Champetuvo un tributo a tres grandes músicos de las calles cartageneras. Nos vemos.